FONDOS EN PARALELAS FONDOS EN PARALELAS Es un ejercicio donde podemos meter mucho peso. Es el más interesante para nuestros tríceps, por la carga aplicable, seguridad y eficiencia del movimiento. Para realizar este ejercicio necesitamos de dos barras paralelas entre sí y nos ayudaremos con un step o un cajón para subir. Así nos aseguraremos de estar en una altura en la cual no tocaremos el suelo si algún día utilizamos más peso que el del propio cuerpo. La anchura entre las dos barras debe ser ligeramente superior a la anchura de nuestros hombros. No intentes buscar agarres más amplios para estimular más el pecho. Para eso tenemos otros ejercicios enfocados al pectoral. Céntrate en levantar cada vez más kilos. Al subir, impulsándonos ligeramente con los pies, colocaremos la muñeca perfectamente alineada con el codo. Todo el peso debe recaer sobre el talón palmar, la parte más dura de la mano, además de realizar una rotación con los hombros, como si quisiéramos doblar la barra con los meñiques. Así nos aseguraremos de no llevar los codos hacia afuera durante el movimiento. El tronco puede estar ligeramente adelantado o vertical. No vayas hacia atrás porque podrías caerte. Además, activando el lúteo, extenderemos la cadera. También debemos flexionar las rodillas. Debemos activar las escápulas sacando pecho y llevando los hombros hacia atrás. Se debe mantener esta postura durante todo el movimiento, evitando que los hombros se anterioricen yendo hacia adelante. Los codos deben estar completamente bloqueados, sino con una ligera flexión para mantener la rigidez muscular, sea esta la que soporta el peso. Activaremos fuertemente el abdomen, cogiendo aire, además de sacar pecho e intentar constantemente doblar la barra, llevando los meñiques hacia adentro. Una vez llegados a este punto, flexionaremos los codos para bajar. Al final de la fase descendente, el codo debe estar por encima de la línea de nuestros hombros. Los codos no se pueden abrir en ningún momento del movimiento. Para realizar el ejercicio, debemos continuar con los consejos comentados anteriormente, mientras extendemos los codos con una subida explosiva hasta que volvamos a una posición inicial, con los codos prácticamente alineados con las muñecas y sacando pecho para no anteriorizar los hombros. Llegados a este punto, repetiremos de nuevo la fase descendente. Para finalizar completamente el movimiento, extenderemos rodillas y nos apoyaremos sobre el cajón en el suelo.